de libros escritos por los autores de esos territorios que no siempre tienen la buena suerte. Ahora, Enrique, como director del Observatorio del Libro, que yo ni siquiera tenía idea de que existía algo así que encuestaba y podía darnos detalles, cuando uno sigue a veces la información, es tanto lo que se busca de los libros para niños que algunos creen que solamente existe eso. Exacto, o que la familia va buscando el libro para el niño, pero que no hay otro. ¿A qué va realmente? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Es una feria orientada sobre todo a satisfacer necesidades de los niños o no es exactamente así? Mira, si fuera una feria orientada a satisfacer necesidades de los niños, ya sería una feria buena. Nosotros estamos apoyando... Mira, ¿a quién le pregunto? Mira, ¿a quién le pregunto? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Treinta dedicados a eso. La editorial de los niños. Es decir, ya eso valdría la pena, hacer una feria. Y si yo no dijera esto, los autores infantiles me van a matar. No, realmente yo creo que es muy importante que una buena parte de la feria se dedique a los niños. Fidel la pensó así. Fidel, cuando reorganiza esta feria en La Cabaña en el año 2000, que fue coincidentemente el año en que se funda el sistema de ediciones territoriales como sistema, masificó las producciones de libros para niños, gracias a los planes que creó con la gran poligrafía, el plan especial, etcétera, que era publicar un volumen alto de libros que fueran de alta demanda a la población y que pudieran suplir las ansias de lectura de una población alfabetizada desde hace muchos años, una población con hábitos de lectura adquiridos a partir del estudio, pero también del entretenimiento y de generaciones enteras de escritores que han trabajado para ello. A veces lo que ocurre es que es un libro muy visual, porque en nuestra feria los niños son protagonistas y compran sus propios libros, y entonces la gente está viendo que hay muchos libros para niños, no solo de la producción nacional, sino de los libros que vienen del extranjero, que sí saben que ese tipo de libros se vende muy bien, pero es incierto que todos los libros, como a veces se tiene la percepción por algunas personas, sean para niños. Hay libros muy serios, yo te podría enumerar grandes editoriales y asociaciones editoriales o de libreros que vinieron a esta feria, como puede ser Librerías de la Paz, que trajo un fondo interesantísimo de ciencias sociales, de libros de ficción, de libros de literatura, pero vino fondo, eso es Argentina, la región del Chaco, es una cadena de librerías que hay en esa zona, y vino su director acá, que es una persona de izquierda, además una persona muy identificada con la revolución, puso todos esos libros al 50%, es decir, el CES sumó a nuestra política de rebaja. Y estaba también Fondo de Cultura Económica, que vino además Paco Ignacio Traigo y dio conferencias, estaba la esposa de Paco Ignacio, Paloma Sánchez, que lidera un programa de la lectura, Leer en Libertad, allá en México, con toda esta nueva ola que ha surgido con el gobierno de López Obrador. Entonces yo creo que realmente puede existir esa percepción, pero haría libros muy buenos. Estaban los libros de arte y literatura, que desde hace dos años viene rescatando sus colecciones Huracán y Dragón, que fueron las que leíamos nosotros de adolescente. Que leímos la literatura universal ahí. Ahí, ahí leímos la literatura universal. Siempre la gente se queja de que no tenemos libros de Fulana, de Mengano, de Isabel Allende, los libros de García Márquez, de Dan Brown, los libros de Harry Potter. Los bestsellers, los bestsellers. Pero bueno, los libros de Harry Potter estaban en un stand en inglés y en español. Otra de las percepciones que puede tener la gente es que a veces no todos los libros que tenemos son actuales. Bueno, en eso también influye, porque nosotros tenemos que enfrentar el tema de los derechos. Somos un país con ciertas limitaciones, pero así todo, hay colecciones muy interesantes. Yo creo que había autores importantes en la feria, no podríamos mencionarlos a todos, pero está José Luis Peixoto, que es un autor... Estuvo aquí. Estuvo acá en la mesa de la onda. Portugués, sí. Un autor portugués que Saramago dijo que era uno de los mejores que existían. Y bueno, te podría enumerar muchísimos más autores. En general, la evaluación de las personas, cuando hicimos las encuestas, daban a entender que iban sobre todo a la feria para comprar libros. Y eso, bueno, lo ratifican las estadísticas que te estaba dando José ahora. También que entre las actividades que más preferían estaba ir a las presentaciones. Sí, porque hubo un momento determinado en que esos medios hostiles que citaba José decían, sí, hay mucha gente que va a la feria, pero va a otra cosa, porque estaban como contaminadas a veces las actividades literarias con las comerciales. Pero ya eso está libre de duda. No, no, eso está libre de duda. Además, bueno, hay personas que lo declaran a las encuestas. Que no es malo tampoco. No, la gente va a pasar un rato bueno a compartir, a tomarse un helado con un amigo, a tomarse un café. Es decir, la gente se siente bien en grupo en la feria porque se crea un ambiente muy agradable. Pero la prioridad que más salió en las encuestas, cuyas valoraciones eran en general entre un 70 y un 75% positivos, pues nosotros somos bastante exhaustivos. Evaluamos incluso todos los aspectos organizativos de la feria, que es una cosa muy difícil de tabular día a día, pero se evalúa cómo funcionan los trompos, los baños, etc. Y las personas daban una evaluación en general. Yo creo que el complejo Morro Cabaña hizo un esfuerzo extraordinario. Organizó las cosas bastante bien. No se vio en esta feria, y ya lo digo como testigo presencial de los 10 días, no se vio grandes aglomeraciones, no se vio reguero, no se vio sucede, no se vieron problemas. Es decir, yo creo que en ese sentido fue una feria muy bien organizada y las personas la pudieron disfrutar. En la encuesta que ustedes hacen, por ejemplo, se pregunta qué es lo que más les gustó. Sé que Cuba Digital, que no llegué a preguntarle a José, pero porque tengo jóvenes muy cerca que fueron allí a ese espacio. Y explicar un poquito qué cosa es, pero es de las cosas que salió en la encuesta. Sí, Cuba Digital es un espacio, bueno, sale entre los lugares más visitados cada año en la encuesta. Incluso hemos tenido que arreglar la encuesta porque en los primeros años no estaba Cuba Digital incluida porque obviamente no existía. Y ya después que empezó a existir hace dos años, la gente la mencionaba, aunque tú no lo condicionaras. Es un espacio que agrupa a todos los productores digitales del país. Ahí estaba Sismatel, estaban los jóvenes club, etc. Es un espacio que además tuvo un intenso programa teórico, tuvo descargas de libros gratis, libros de derecho de autor y una gran afluencia de jóvenes. Nosotros además hacemos cada año una encuesta en Cuba Digital o sobre Cuba Digital. Este año se aplicó con una muestra de mil y pico de personas. Estamos en estos momentos procesando esa encuesta, pero siempre en las anteriores, en las que se hizo experimentalmente, a sugerencia de Josué, que en aquel momento dirigía aquello, y en la del año pasado, siempre da que los jóvenes están leyendo mucho en formato digital y que eso no va en detrimento de la lectura en impreso. Es decir, son dos formas que para los jóvenes pueden convivir. Muchas veces las razones que aducen para leer en formato digital es que pueden gestionarse su propia biblioteca. La pueden descargar libremente, la pueden compartir. Tú y yo compartimos una biblioteca por el teléfono, yo te la paso por Zapi o WhatsApp y ya tú ahí tienes acceso a una serie de cosas, más la comodidad que da. Tú y yo seguimos prefiriendo el libro. No, no digas tanto, no te atreves a tanto, yo tengo espíritu muy juvenil. Pero yo realmente, yo no sé leer un libro en digital todavía, me quedo a media. Pero a los muchachos sí les funciona porque pueden acceder a libros que de otra manera no tenemos. Y es una forma que ellos han encontrado de que, bueno, tú no tendrás aquí a Isabel, pero a lo mejor la puedes leer digitalmente, etc. Y esa encuesta siempre es muy movida porque da muchas formas. Hay una avalancha de jóvenes que prefieren leer autores extranjeros, que prefieren leer autores contemporáneos. Otros dicen que los clásicos, otros dicen que lecturas complementarias, temas de periodismo, temas científicos. Hay otros que lo asocian más al estudio. Pero es muy interesante cómo eso se está fomentando. Y en un momento en que el país está abogando por la informatización de la sociedad, yo creo que es muy valioso que nuestra feria haya tenido esos espacios. Además, José, creo que hubo zonas de descarga en varios lugares. La distribuidora siempre ha propiciado eso. Había lugares como en el observatorio que se podían descargar también. Las editoriales están fomentando. Y Cuba Digital, Cuba Literaria, está fomentando coediciones con todas las editoriales que no sean capaces de gestar sus propios catálogos. Y este año dio por primera vez un premio. Leer en digital. Una convocatoria que habían lanzado y cuyo premio era, bueno, tú presentabas un e-book hecho. Y el premio consiste en que ellos te van a realizar tres libros. Te lo hacen gratis, sin costo alguno. Entonces yo creo que esto de lo digital en la feria ha aprendido como una manera nueva. No solo con el libro impreso. Había que llevar el libro en todas las formas. Había cuentacuentos en la feria. Había personas que se reunían para hablar de cuentos. Es decir, ya informalmente en zonas de lectura que se propiciaron en distintos espacios. Yo creo que eso la gente lo nota y lo va evaluando bien. Bueno, y de las novedades...